Bueno, mi gente, le habla Fausto Mata, cariñosamente, boca de piano. Esto es un mensaje muy chulo. Aunque ustedes vean que yo soy comediante, le voy a hablar bien en serio. ¿Cuánto problema de deudas tienen los latinoamericanos radicados en Estados Unidos? Basta ya. The Freedom se encarga de ayudarlo a organizarse. The Freedom le ayuda a salir de esas deudas. Este es el teléfono que ustedes deben marcar inmediatamente. Usted, sí, que tiene problema con deuda. Miren, el 1-800-854-3030. Les repito, 1-800-854-3030. Hay dominicanos, hay puertorriqueños, hay cubanos, hay mexicanos. Todos los latinos tienen que tener este número si tienen problema de deuda. Porque las deudas no dejan progresar a nadie. Unámonos ahí, chicos. The Freedom, su empresa que usted tiene que llamar right now. ¡Opción, familia! ¡Saludos, familia! Bienvenidos a todos a la análisis focoso. El segmento de dos estrellas. Dos emprendedores. Dos figuras. Dos analistas. Dos decadentes. Dos quedados. Dos irresponsables. Dos doble moral. Dos nadie. Dos sonidistas. Saludos, ¿cómo estás? ¿Cómo se siente? ¿Internacional, cómo está usted? Me siento con mucho orgullo. Aunque tú me tires por el suelo. Pero ya tú sabes, mi talento, mi autoestima está por allá por las nubes. Y la gran calidad. Oye bien, Manolo Zuna, para que tú tengas eso presente. Y la gran calidad de nuestros seguidores. Oye, el tener a Francisco Reyes, también a Domingo Martínez, a Xiomara Fernández, también a Carlos de Jesús, también a José Abreu, a Francisco Reyes, a Francisco Ten, a Raul y a Manny, a Máximo, Ángelo, a King King, a Samboy, a Tony, a La Espartana, a Miki, a Elvis Díaz. Y Carlos Acosta. Ok, ¿no te gustó? Él va a construir una casa mismo en esta época. No, no, no. Pon tú que cada uno dé su suerte un 100 dólares. ¿Eh? Hay 2.000 dólares, tranquilo. Sin embargo, lo que yo voy a mencionar aquí es que nos han enviado, mire la prueba, Paul Dien, y yo lo voy poniendo en favorito para saludar. Quiero saludar a Morfe Peralta, que está siempre activo con nosotros, a José Francisco Rosa Gutiérrez, que es un fiel seguidor también, José Francisco. También yo tengo aquí a Bladi, que dice que por favor le saluda a la esposa, que se llama Elizabeth Batista, que son de la ciudad de Massachusetts, en Methuen. Y ya tú sabes, Vladimir Santos, un abrazo para ti. También tenemos una seguidora aquí del análisis que se llama Alba Iris Castillo, desde Italia. Un abrazo nos manda. Aquí tenemos también a la gente Leida Reyes. Un abrazo grande. Y en el otro análisis sigo diciendo, señores, porque son muchos mensajes, pero yo lo voy a ir diciendo porque ustedes se merecen todo nuestro cariño. Bien, saludos desde aquí para Carlos, otro Carlos Mercedes, Carlos Mercedes de Italia, que me pidió Manolo Caramba, salúdeme, que yo siempre los veo. Carlos Mercedes de Italia y a la Baby08, la rebusera de Alemania, a la rebusera de Alemania, que es nuestra reportera en Europa. Saludos para ella. Manolo, Manolo, yo te puedo decir algo antes de comenzar. Adelante, adelante. Mira, quiero que tú me comiences para que tú veas la calidad de nuestros seguidores, que tú te vives burlando y vives y vives menopreciando los seguidores míos. Arráncame con la noticia. Arráncame con la noticia de la trabajadora de Yailin. Arráncame con ella para que tú veas quién soy yo. Bien, bien. De la seguidora de quién? No, no, de la trabajadora. Ah, sí, sí. Sí, sí. Arráncame con la noticia. ¿A quién le gusta esa noticia? Ustedes saben que todo, ahora todo, Yailin se ríe y eso es noticia. Un vecino de Yailin la vio cuando niña y eso es noticia. Hay que, hay que entrevistarlo. Pues ahora salió a reducir. La trabajadora doméstica de Yailin tiene una preocupación. Vamos a ver el video de la preocupación que tiene la trabajadora doméstica de Yailin. La más mira. Dale ahí. Buenas tardes, muchas bendiciones. Le hablo de Santo Domingo, República Dominicana. Estoy haciendo este video dirigida al malón para ver si me puede ayudar para que le llegue a Yailin la más viral. Yo trabajaba con ella y duré un equitiempo trabajando con ella. Solamente necesito que ella, si ya no voy a trabajar con ella, que me mande lo que me corresponde. Porque lo que yo hago es por necesidad. Soy madre de cinco niños y no deseo ningún mal para ella ni nada. Me alegro mucho que ella se esté superando y que Dios la bendiga siempre. Solamente estoy haciendo este video por si ya ella no me va a necesitar. Si ya yo no voy a estar con ella, que me mande lo que me corresponde. Le estoy haciendo este video al malón. Le hablo de aquí, de República Dominicana. Me llamo Indira Ascensión de los Santos. Y ahí, si cualquier cosa, ella se comunica conmigo o que me explique o que me diga algo. Muchas bendiciones para todos. Ahí la vieron. ¿Cuál es su preocupación? Que si siente que la dejaron abandonada, que ella no sabe, pues Yailin sabe que está en Miami. Qué maldita preocupación. Me imagino que el plomero estará diciendo que él está preocupado porque el baño no se tapa cuando ella estaba. Me imagino también que el plomero va a salir y que Yailin tapaba el baño y que ahora no lo está tapando. Y la del salón preocupada. Pero es que también la trabajadora doméstica perdió su trabajo también. Hay que entender eso. Yo me imagino que también, no, no, el que vende la cosita, él no está preocupado, pues me imagino que ella ya sabe. Adelante. Adelante internacional porque es un trabajo que ella tiene y que necesita su trabajo. Y quiere saber. Adelante. Claro, es para que ustedes vean que estas mujeres, por ejemplo, que vienen figureando y ganándose los views y los likes y las cosas. Tú sabes, se olvidan, se olvidan de lo que es la raíz y lo que es la humildad. Mira esta señora como está en el segundo el video. ¿Dónde vive esa señora con ese muchacho que tiene a esos niños y no lo puede mantener? Y está reclamando un sudor, un trabajo que ella hizo y hay que apoyarla. Y mira, y tú que vives, que vives atacando, mi señor. Mira, en nombre, en nombre, según yo vi el video, en nombre de Domingo Martínez y Xiomara Fernández. Vamos a regalarle y analizó cosas una compra de cinco mil pesos a esa señora. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Ahí está. Excelente. El plan social de los seguidores de análisis de Ocoso, análisis de Ocoso encabezado por el presidente del plan social de análisis de Ocoso, el internacional. Más mola. Primero. Y que él tiene que poner a trabajar porque están cancelando gente del Estado. No, 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 no. No lo fue. No es malo. Contaminando una obra social que estamos llevando en el pan. Por ejemplo, a señora, a familia como esta, mira, a nombre de Domingo Martínez y Xiomara Fernández, a esa señora le vamos a entregar ya. Me la ubican. El teléfono mío es 829-814-5635 para que me llame, que de una vez le entrego su compra a nombre de Domingo Martínez y Xiomara Fernández. Ahí está. Mira calientito. Así mismo, así mismo, así. Bien, señores, hay tambores de pleito en la farándula fuerte. Hay un fuerte enfrentamiento entre dos medios, que son dos personas. Hay un enfrentamiento muy fuerte entre John Berry y el propietario de la plataforma Cachicha. Cachicha, pero una guerra que se están diciendo cosas fuertes y duras. Vamos a ver lo que John Berry en un video le dice el fuego que le manda al propietario de Cachicha. Guay, hay fuego en el mundo de la farándula. Vele el video. Le mandé un mensaje a Cachicha que no me subieran ningún tipo de publicidad. O quizás su propietario tiene unos equipos que está usando hace un año. No lo quieren pagar. Y al no pagar, se han ofendido porque le estoy cobrando públicamente. Tengo mi factura que compre esos equipos. Él lo tiene. Lo fortució, se lo dio a las amigas, a mujeres, al diablo. Entonces, ¿por qué le cobran? Se ponen guapos. Bueno, yo estoy querellándome contra ellos. Uno de sus socios que es un equipo, lo están usando en Cachicha. Dice que eso es de una americana que tienen cuartos, que son ricos y están quebrados. Simple y llanamente. Pague, hermano. El que debe, paga o ruega. Paga o ruega. Usted tiene un equipo prácticamente robado porque yo lo compré. Entonces, tú me vas a provocar que yo te mate o que mate una gente en Cachicha para yo tener problemas. Bueno, ahí vieron, alega lo que alega, alega John Berry. Pero, por otra parte, vamos a ver algo que ha publicado Cachicha en contra de John Berry. Veamos el post de lo que dice Cachicha, que según alega Cachicha, hacía John Berry. Alegan ellos. Había que ver quién tiene la razón, diría Nancy Álvarez. Adelante, vamos. Ailo, quién tiene la razón. Su opinión internacional. ¿Qué está pasando entre el dueño de Cachicha y John Berry? Mira, son dos amigos míos los dos, pero esto es una cuestión de dirimirlo en los medios como están ahora. John Berry, en vez de hablar con él, comunicarse con él y juntarse, porque Isaac Villa es un caballero. Oye, el propietario de Cachicha, que es amigo mío de Isaac Villa, es un hombre que no le gustan los conflictos, no le gustan los bochinches. Usted nunca ha escuchado a Isaac Villa dando entrevistas. Él me lo decía, mi mamora, no me gustan. Mira, vivo de los medios y no me gustan los medios. O sea, exponerme. Es una persona que tú lo llamas y entra en cualquier acuerdo contigo. Él publicó esa declaración de John Berry y lo que pasó con John Berry como una noticia normal, que John Berry, el gobierno, era un decreto donde ya lo cancela, no? De consejero ante Uruguay o Paraguay. Paraguay. Pero me sorprende. Pero lo acusa también de que como que él usaba la plataforma para chantajear al gobierno. Que él quería extorsionar al gobierno con la plataforma. Yo lo que creo. Yo voy a quitar la careta de esta mujer. Eso fue para pegar la plataforma de nuevo. John Berry, un sonidista del diablo. Un tigre que no tiene grupo igual que el Pachá. Y está en agua el diablo. Yo conozco a John Berry. Esa es la forma de actuar de Manolo. Manolo. ¿A ti es sonido eso? No, no. Eso es cotorra para pegar la plataforma de John Berry, que es nueva. Y para Cachicha reactivarla. Porque acuérdate que Cachicha, mi hermano y Isabel. Es unido entre el dueño de Cachicha y John Berry. ¿Están de acuerdo? No. Y Isabel es mi hermano, que lo quiero mucho. Y John Berry está hablando de unos equipos que no entiendo qué hace a John Berry comprando equipos. Es una vaina que no es de él. Entonces son vainas que no me cuadran tampoco, Manolo. No me cuadran. Yo creo que es un sonidito de ellos para aprender la paz. Acuérdate que John Berry tiene una entrevista ahí. Tiene un canal de YouTube nuevo. No creo. Yo no lo creo, Manolo. De esa vía, no. Porque está tocando algo, algo que remueve. Se remueve, tú sabes, que dice que John Berry le estaba desangrando al Estado durante ocho años. Ah, no. Eso es más falso que Mamola de Hombre. Oye, oye, ¿por dónde va eso? Eso es más falso que Mamola de Hombre. No, ese problema hace mucho que lo tienen. Oye, ese problema hace mucho que John Berry me lo está manifestando. De verdad. Que hay un impasse entre ellos de un dinero de un equipo que John Berry lo compró. Y que ellos lo tienen. Y como ahora no le van a pagar esos chelitos, hay que buscar cuartos por lo que sea. Pero está bien, hay que limar la pereza. Porque Isaac es un caballero, un tídeo, una estrella de ser humano. Claro, claro. Que ha sido maltratado por varias figuras del medio artístico dominicano. Muy maltratado. Un hombre tan bueno como es. Y John Berry, que es mi hermano también, que lo quiero mucho. Creo que no hay que llegar a ese extremo. Hay que hacer un acuerdo y que lima la pereza. No dice no se le toco lo medio. Bueno, ahora lo que hay que esperar ahora. Que John Berry estaba catapultando al presidente de la República, a Luis Abinader Corona. Yo no quiero ver a John Berry que me salte ahora, atacándome a Luis, al presidente ahora. Pero que John Berry dice que habla con Luis toda la noche, nos decía a nosotros. Que anoche hablé con Luis a las 2 de la mañana. Que anoche hablé con Luis a las 1. El John Berry es un hablador, igual que el Pachazo. Dos malditos habladores, los dos. Hay que esperar ahora, porque después de la cancelación ahora, yo no creo que él vaya a decir lo mismo. Hay una cosa, señores. Para mí que hay algo raro. Porque esa cancelación no es de ahora. No, eso se sacó ahora. Hace mucho, yo recuerdo que salió esa cancelación al principio del gobierno. No, 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 no. O sea, eso hace como un año y pico, sacarlo ahora. No, pero eso también es como un Hito Bisono que está poniendo huevos todos los días ahora porque sabe que se lo van a armar en el 27. te digo Manolo, Manolo, ¿por qué lo sacaron? Manolo, te digo Manolo, te digo por qué lo sacaron ¿por qué Cachicha lo sacó? porque John Berry comenzó primero comenzó a cobrarle a Cachicha en el aire le estaba sacando los trapitos al sol a Cachicha diciendo que Cachicha le debió un dinero a él de unos equipos que ellos tienen y no se sabe en qué mano están eso, entonces Cachicha y esa villa en represalia contra John Berry, le sacó esa rística le tiró a Mano Pela Isa, sí es verdad que están en su equipo por ahí, entregaselo porque cae la boca de ese tío de John Berry, entregale su equipo John Berry es tu compañero de trabajo es mi amigo, pero Isa es mi amigo también, o sea yo no lo estoy maltratando tú lo conoces a Isa claro Manolo, antes de que Cachicha fuera Cachicha porque hay que darse al Pachá el primero que apoyó esa plataforma fue el Pachá, y que le dio ese nombre fue el Pachá, en ese momento yo lo conocí un día que fui a Ander Pachá nos hicimos amigos por WhatsApp yo iba mucho a la oficina y cada vez que había todas esas horas que estaban en el medio de los artistas Isa me daba paquetes de a 10 y 15 regalos y yo se los llevaba a los artistas para que los salgan, Isa ellos somos muy amigos muy bien, bueno, pues está bien que se resuelva el problema entre ellos dos este, señores vamos a ver lo que Fautomata nos declaró en la entrevista que le hicimos en nuestro programa hermano y socio hermano y socio finanzas con humor adelante el video he podido manejar más de 15 más de 20 millones de pesos y luego lo he gastado todo pero eso es vergonzoso Fauto pero no lo digo ahora le digo a este pueblo que si vuelven y me dan esos 20 millones ya en mi madre vuelvo los gatos pero por la misma vía va a ser uno de los artistas que va a llegar a la vez explotado explotado pidiendo una pensión explotado ya te lo estoy viendo busca una pensión para Fautomata señores una pensión para Fautomata Juan Carlos regaló un motor ahí donde tú lo ves con esa balba de cuidado pero no lo llenó de gasolina ahí lo vi ese bueno ese pedazo por qué no pone el otro que dicen que quieren una entrevista tuya la primer programa dile ese pedazo pero llama la atención que Fautomata te ha votado 20 millones de pesos no llama la atención eso es poco eso es poco que lo ha votado él ha votado más de ahí él ha votado más de 20 millones él no lo ha votado él lo ha gozado y lo ha vivido que eso es lo verdadero él ha vivido cuántos millones de que Fautomata ha vivido de los 20 con qué comprar el programa de Ramón y Miguel no Manolo Manolo pregúntame a mí pregúntame a mí cuánto él ha vivido y se ha gozado Fautomata cuántos millones de los 20 millones de los 20 millones sí se ha gozado 8 los otros 12 se lo va a repartir los cueros de los que tanto hay los RPP no, no, Fautomata 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 no viene Fautomata no es el tipo que paga por sexo ¿qué? nunca va a haber Fautomata Fautomata nunca ha pagado por sexo nunca yo he estado tengo 7 años con Fautomata y nunca y nunca Fautomata le ha pagado una mujer para acotarse con ella al contrario nosotros le decimos y Fautomata es un tipo que le gusta hacerle tiempo a las mujeres salir con ella conocerla ese es el funcionamiento de Fautomata pero yo digo 20 millones son más Manolo porque el hombre el hombre es una máquina de dinero el hombre te fabrica te fabrica un millón de pesos con un cerral de ojos normal rápido y oye lo que dijo y oye lo que dijo que si vuelve a tener 20 millones más vuelve y lo gasta ahí y lo ayudamos a gastar no no normal Fautom Fautomata escúchame a mí Fautomata tu amigo el internacional gasta por ejemplo 20 millones no lo gaste los 20 por lo menos deja deja para el velorio porque yo no quiero que me pidan ni que para la caja tuya ni que para el velorio tuyo ni que después de tú manejar tanto dinero eso yo no lo voy a asimilar yo lo leo cuidado es que no es que acuérdate que Fautomata es comediante mamola Fautomata vive en una zona bien Fautomata recibe de su dinero bien eso es no no porque yo he visto mucho mucho que han tenido más dinero que Fautomata y hay que en su postrimería de su vida quien quien que 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 comediante tú has visto en eso que hayas hecho más dinero que Fautomata no no figura mira figura por ejemplo Corporando Los Santos uno de los hombres más rico de este país y que murió la miseria a mí no cuidado eso habrá que verlo habrá que verlo cuidado a Fautomata que gaste que gaste limitado que no gaste lo de que de la vaina de la despedida que Dios lo libre a él vamos a morir todos pero yo no voy a asimilar que Fautomata me diga a mí porque ese video que él está ahí que salió ya que eso no se va a ahorrar yo le voy a poner ese video y no me voy a callar cuando le dijo si tengo 20 vuelve y lo gato lo 20 Fautomata está bien Fautomata una máquina de hacer dinero gracias papá bueno pero que tenga cuidado con eso que guardes algo bueno vamos a la parece que Fautomata lo ofrezó pero en conclusión está bien que Fautomata diga que ha agatado ha votado 20 millones o para ti eso es normal Manolai o es chercha de él pero aún así está bien que él lo diga díganme a ver bueno yo pienso que la entrevista Fautomata Fautomata muy sincero Fautomata ha dicho que ha vivido su vida yo no lo veo mal porque aquí las mujeres dicen que son chapeadoras y le dicen auténtica entonces porque Fautomata lo diga está mal entonces cuál es el show oh internacional y cómo lo ve usted internacional no acuérdese que Fautomata va a tener lo que yo voy por donde yo voy Manol y Manolai es que él va a tener un canal para informar y comunicar y además es una figura dominicana a seguir muchos comediantes jóvenes quisieran quisieran ser como Fautomata y hay que tener cierto cuidado a la hora de emitir yo sé que lo dice en términos jocosos pero hay que analizar todo todo lo que usted va a emitir lo que va a ser una locución tiene que tener cuenta porque mañana se puede revertir el estirpe de la figura de Fautomata tanto actoral como talento dominicano humorista de este país tiene que tener cuenta por cada detalle que dice eso es un consejo muy bien vamos a ver un video ahora de una de las mujeres del momento ahora Verónica Verónica Batista que se hizo el trabajo que ella dice que hizo desde la vamos a ver un video de ella desde la clínica que acaba de operar con todos los con todos los asuntos puestos adelante el video de Verónica ¿cómo están seguidores no seguidores los que brechan los que no brechan yo estoy muy bien feliz y adolorida pero me va la obligación de hacer este video ¿por qué? porque cuando salgo de anestesia que me entregan mi celular en la noche simplemente veo que esta cirugía está viral y un reglo de comentarios unos extraños y eso señores es jocosamente virgen obviamente yo no soy virgen y como dicen por ahí no que borre todos los tigres que ha tenido no lo voy a borrar porque eso es un gusto que uno se ha dado yo no quiero borrar eso simplemente que si yo tengo una pareja y nunca he estado con una mujer virgen y yo voy a entrar a quirófano hacerme cambio de mamas y liposucción pues me dijeron doctor métame un himen ahí hágame un himen simple pero lo que más me sorprende de todo esto es que una mujer no sepa que es un himen no sepa que el himen es una membrana muy fina que cubre la parte de afuera de la vagina que es lo que el hombre cuando va a tener relaciones con la mujer le parte de una vez son la primera la mujer son la primera que está diciendo que estaba ancha que ha recorrido millas yo he recorrido sí y pero quiero un himen para la persona que estoy eso no es nada del otro mundo ahora una reconstrucción vaginaria o vaginal se llama como es vaginoplastia algo así eso es de las mujeres que tienen los labios menores abrotados para afuera que no es mi caso y mi caso es simplemente implantes nuevos detrás del músculo liposucción no es intercambio pero me siento feliz con ese equipo de trabajo del doctor clime y de rina y un reguero de gente y psicólogo de todo me siento simplemente feliz y no me pesa hacerle publicidad y se la voy a hacer siempre porque estoy tan conforme de las veces que yo me he operado que con esta me siento sumamente feliz así que relájense y cooperen porque esta que está aquí mi amor las veces que necesite ponerse un imen 30 veces me voy a poner el imen 30 veces y a las comunicadoras y comunicadores que andan hablando de trecheo de no estreches señores son comunicadores lean cojan el guion cual es el tema de hoy e investiguen así que chaito yo me perdí de la cosa chich debió ella promover que ella si va a hacer ese trabajo era gratis como que era gratis como que era gratis intercambio cuando tu mencionas doctor y todo eso por intercambio aun así pero tu una parte íntima de tu cuerpo hablarla así yo no quiero hablar de ella para su futura carrera yo no cual carrera yo no voy a decir nada porque acuérdate que ella me hizo cuando iba a demandar pero si voy a decir una frase que no estoy hablando de ella no quiero que ella interprete no es de ella que en un carro cuando tu lo compras tu puedes dar al botón de cambiar el millaje pero el sigue siendo el sigue habiendo corrido todo eso que lo normalito el corrió todos los kilómetros aunque tu le hagas borrado la milla aunque tu lo moviste si no eso está ahí reloj después que lo abren no camina igual no camina igual no camina igual carros reparados y hombre operado no interesa su opinión sobre sobre esta joven sobre lo que ella promovió en estos días y como acaparó la atención de todo el mundo yo creo que mi consejo no sería operarse el cuerpo de ella es la lengua la boca que hay que operarle a este muchacho porque déjame decirte Verónica Batista ya los medios le están cogiendo miedo como dice si ella está rebotando ya van como tres medios que la cancelan porque es que ella lo que quiere ponerse la palestra a como desde el lugar como quiera que sea de tratando la persona hablando no importa como sea es más le voy a decir lo último atención hombre dominicano tanto viviendo aquí en el país como a nivel internacional no se acueste con Verónica le puede poner una cámara fácil como la cámara para qué le pone una cámara para tirarle el video para después después le tira el video peligroso son gente peligrosa de todo el mundo ella le hizo eso a usted a mí no no porque ella no es mi gusto ella no califica para mí como mujer hoy por qué no califica por qué porque después después al otro día lo dice al otro día lo dice de una vez estoy yo en las cuatro aquí usted y ella han tenido algo es que no es mujer de mi tipo ella no califica no le tengo confianza Manolo no le tengo ¿cuáles son las mujeres del medio que a usted le gusta? a mí me gusta sí aquí está por ejemplo Yelida Mejía es una mujer que calla sí atención hombre huele huele sin cuidado Manolo Manolo a ver quién más quién va a ver quién mujeres que son su tipo mujeres que a usted le gustan del medio tú ves me gusta lo de Sandra que Sandra guarda me gusta escuchar la boca Sandra pero lo estoy diciendo sincera Manolo que ella guarda es lo que está diciendo que ella guarda claro no sí ustedes saben la intención de que lo está diciendo siempre oye ¿por qué no dijiste nada con Yelida? pero él dijo Yelida y que ella guarda porque Yelida es el diablo vestido de mujer ¿cuál va a intencionar mujer que le gusta a usted? ahora lo va a ligar atención atención se puede aquí Manolo no 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 es una palabra un serio pero oye oye lo que él dijo Manolo y que hace una palabra va él le gusta eso yo lo que lo digo le gusta atención no se dejen enganchar de Enrique Crespo que lo dice al otro día no dejen que te remolque si está quedando la carretera no dejen que te remolque no dejen que Enrique te remolque porque aparece en el periódico el otro día sí ese es más hablador ese es más hablador ¿cuáles más son indiscretos? indiscretos del medio ay no tengan un acercamiento con la gozoso ay ¿por qué? es el diablo ese es el diablo mire hasta el de New York Times lo sabe el otro día en primera plana hasta el de sí y gozoso es un verdugo porque gozoso es soborla por dientes tengo fotos de tal fulana toma dame tanto él soborla soborla poche gozoso pero ya me sabe que él no me la trae no le trae el vendedor y de todo se hace de todo tú sabes tú sabes quién guarda Manolo y Manolay ¿sabes quién guarda? ¿quién? pero una caja fuerte que son mira ni el aroma fino rompe esa caja y descubre los secretos que hay la rubia del toque de queda guarda el diablo tenía que mencionarla esa loca pero ella le ha guardado cosas sí porque él tuvo con ella él tuvo con ella no 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 eso es de pareja eso es de pareja Manoloay no te metes en baño de pareja él es pareja mía él es pareja mía ah no tú ve ya y yo yo también lo respeto si eso es así si ustedes están en eso yo eso lo respeto siga más internacional Manolo uno de los más chivatos es Robert Sánchez que él no lo dice él pero manda a los otros no como él le habla por día por ejemplo yo he visto conversaciones de las mujeres de allá hablando con él por día y peleando con él y él le tira ese fuertazo a las otras que están ahí tengan digan esto él es una máquina del mal ese muchacho atención mujeres contentas no se lo den a mariachi que al otro día a las ocho de la mañana ya está contigo mariachi callado mariachi callado ¿quién? que lo agarre Jessica que lo agarre Jessica lo pone a hablar de una vez tú sabes quién es calladito el innombrable él ha estado con pila de mujer y es callado y yo sé de pila como para que un tigre él se guarda él se guarda es el diablo en candela ahora y uno muy cercano a esta plataforma tú sabes quién hermano que guarda mucho es que tú puedes estar con él tranquilo eso no va a salir de ahí internacional no la hagas siga usted internacional seguramente juicioso es que a Emanuel le gusta crear situaciones para producir problemas le gusta saludos oye porque eso eso lo de Roberto Ángel eso lo de todo el mundo ay Dios mío yo no diga de Roberto estaba hablando del boli era no no yo me fui más allá ese es más confiable ese es el soberano de todo lo que lo de los dos lo de los dos bien bien los dos no no Roberto Ángel Roberto Ángel es más serio es más confiable John Berry ahora que está llamando después que dimos la declaración no pero coge la llamada coge la llamada coge la llamada coge la llamada John Berry John Berry ponlo John Berry John Berry estamos estamos en altavoz aquí en el programa en el análisis y queremos saber tu versión del lío que está pasando con Cachicha aquí está Manolo Zuna tu hermano y aquí está Mamola espera voy a explicarte muy sencillo yo tengo un canal una cabina valorada en un millón y pico John Berry sube el volumen que se oye como bajito sí déjame subir el volumen ok o pégate más del teléfono ahí está mejor dale ok yo tengo un equipo una cámara robótica bueno que una cabina un canal me decía antes yo agarro se lo vendo por un millón de pesos a David Graviel que es socio de Cachicha pasa un año no me ha pagado el equipo y yo le exigí a Isaac propietario de Cachicha que me devolviera mi él me manda tres veces a Sanago un camión yo pagando 15 mil pesos y me dice que el equipo está en un lugar donde me ha dado tres direcciones diferentes yo hoy le digo que no me subo a nada que no quiero que Cachicha estudiar que yo lo que quiero es mi equipo pues empezó una campaña de una supuesta destitución que eso fue cuando el residente llegó que yo le pedí porque a mí me tocaba visitar las cárceles de Panamá y otros países y le dije él mismo me dijo en campaña mira en la transición es bueno que tú estés en tu programa me dijo pero no hay problema porque para lo que me dan a mí ahí no hay ningún tipo de problema y decide eso hace un año pero ellos por no pagar el problema con el socio en los próximos días el socio que ha perdido un dinero ahí o quebrado Cachicha si tú tienes una cabina y no quieres pagar entonces el problema está en ti agarró que Luis Abinader y un hombre que habla con Luis Abinader a cada rato pero que a mí no me importa lo que él dice eso mis abogados ya por la difamación no veremos en los tribunales porque yo no voy a ser como él a vocearle que es esto es lo que él no quiere pagar tiene demasiadas mujeres embarazadas ya la rubia la americana no está con él la dueña de Cachicha se divorciaron y él está pidiendo otra conciencia de Santiago porque creo que ese fue que se la quitó y ahí está el problema bueno yo creo que Manolay dijo yo entendí que eso era eso era un sonido entre tú e Isaac que ustedes estaban de acuerdo en hacer ese bulto de sonido es cierto yo hombre dice Manolo que si eso es bulto entre ustedes no dice tú Manolay que si eso es un sonido que ustedes están provocando dijimos aquí ya no 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 eso no es sonido ese hijo de perra tiene que darme el equipo ese hijo de perra tiene que darme el equipo para que tú veas que tú no te mentiras usar decir que yo estoy tratando de sacar o chantajer al presidente eso él y yo no ponemos los tribunales él está lleno de deuda a él le viene una demanda dentro de dos semanas por su socio que el país va a gozar es que se lo gastó en mujeres ya Cachicha está quebrada porque si tú no tienes para pagar ya Cachicha no tiene por qué existir él se la comió se la gastó en la calle porque que no tiene para pagar para qué tiene equipo y esos equipos yo tengo toda mi factura que lo compré al castor siempre y llanamente bueno John Bery nada muchas gracias por la declaración aunque sabemos que el señor Isaac no es una persona de hablar en los medios tiene derecho tiene derecho a réplica pero tiene su derecho a réplica si él quiere de alguna manera ya así en este medio o en otro él tiene todo el derecho a dar su versión de los hechos de la situación del conflicto que tiene él y John Bery dígame para terminar internacional que quede claro mira que John Bery el mismo John Bery lo dice ahí no es con Isaac es con David Gabriel la vaina Isaac es el representante auténtico original dueño de Cachicha que este muchacho David Gabriel esté agregado a Isaac o se cobije sobre la sombra bajo la sombra de Isaac es otra cosa hay que tener cuenta sobre eso y él está diciendo que hay una demanda de ellos dos en los próximos días que van a dividir igual ojalá de los socios de Cachicha un pleito entre los socios de Cachicha según John Bery ven acá ya para terminar ay tú dilo dilo no tengas miedo una parte que yo como que no la oí bien Manolay que fue internacional ¿cuál fue la parte que yo no oí bien? que él decía ah mira que él le dio lo de Wilson no hasta aquí señores el análisis Manolay está caliente